O sea, pero... y luego, más, mucho más, mucho después, hicimos un maldito secreto que lo dirigió mi papá, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con él y ahora se me da la oportunidad de... La liberación del hito al costado. ¿Cómo? América Televisión, junto a Del Barrio Producciones, presentó hoy su nueva propuesta de ficción. Para el horario estelar, ¡perdóname! Michelle Alexander, gestora de esta producción, reveló detalles de esta propuesta. Es una historia que habla de las segundas oportunidades para unir a una familia. O sea, hay un tema de perdón entre todos los personajes, definitivamente. Aldo Miyashiro es uno de los protagonistas, quien después de algunos años regresa a las historias televisivas, y en la cual existe una emoción extra. Es realmente emocionante para mí. Es una de las razones por las que también decidimos hacerla. Así que es realmente emocionante. A mí me cuesta mucho. Yo tuve que grabar con Michael el sábado pasado y no podía. O sea, me puse nervioso. Me tuve que hablar a mí mismo y decir, sí, para poder yo calmarme y poder hacer una escena. Qué bonito. Pero el elenco no sabe quién es el que mata. Y eso no se va a saber. No. ¿Por qué? Porque es parte de la línea troncal de la historia. O sea, ni los actores saben quién mató. Van a haber muchísimas sorpresas y muchas cosas que la gente dice, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo puede pasar esto? Erika Villalobos no solo tiene un rol protagónico. Ella vuelve también a un oficio que conoce muy bien. Yo escribo pensando un poquito en la novela. En lo que tiene que pasar, por ejemplo, con los protagonistas, que es lo que espera la gente un poco de los protagonistas. No escribo tanto para mí. Lara, ¿qué tan complicado es este personaje? Es una mujer sencilla, pero de familia que tiene mucho dinero, ¿no? Para mí es difícil porque mis papás se han sacado el ancho. Yo he sido de familia de clase media baja y yo soy de yonja, tú lo sabes. Yo de lady no tengo un pelo. Entonces, hacer de persona así, de diseñadora de modas, para mí es un poquito complicado. En esta realización de Del Barrio, emitida por esta casa televisora, tenemos algunos valores que incursionan en la pantalla chica. A ti te pasa algo. Ya te dije, no me pasa nada. Es por el hombre ese que salió de la cárcel. ¿Te imaginaste algún momento poder compartir los cuatro juntos? Creo que era como un sueño que pensé que no iba a cumplir. Se dio la oportunidad y era como perfecto, entonces ya va a cumplir 14 y bueno, él ya es mayor de edad, así que ya, ya les toca. Además han hecho teatro y han hecho cine los dos. En atacada la teoría del dolor era chiquitito, casi no me acuerdo, o sea, pero... Y luego, más, mucho más, mucho después, hicimos un maldito secreto que lo dirijo mi papá, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con él y ahora se me da la oportunidad de actuar. Fer, ¿para ti cómo va la cosa? Mucho más emocionante y si estuviste con tu mami en una obra de teatro. Claro. Esa obra de teatro, por más que haya actuado unas escenitas en Once Machos, fue como el gran paso. Ahora en este, bueno, en este nuevo proyecto, que por más de que cada vez que leemos los libretos, que más o menos los leemos juntos, cada vez es mala, pasa esto, pasa esto. Aparte de que la historia es increíble, está súper bien escrita, o sea, soy guionista cualquiera. ¿Qué tal la química de, como hermanos? El otro día estábamos practicando y tuvimos un ataque de risa, tanto que no pudimos pasar esa escena otra vez. Estuvimos tirados en el piso por un ratazo. Disculpa, ¿podemos pedir un trapeador acá? Porque Erika me ha babeado todo esto. Perdón, perdón. Un personaje que dará mucho que hablar es Enzo, interpretado por Fernando Niño, actor argentino, encantado por la propuesta y su rol. Contigo quería hablar. Alejate de mi familia. ¿Familia? Enzo es el marido de Lara, que es Erika Villalobos. Enzo entra en la vida de Lara cuando Lito cae preso. Y bueno, mirá, particularmente hoy tuve unos nervios bárbaros. Hoy estuve muy nervioso, pero estoy feliz, Luigi, estoy feliz. Estoy viviendo un sueño. Sinceramente, desde que pisé Perú, es todo ganancia, todo lindo. Pero no solo ellos. Perdóname, tiene un casting del cual hablaremos en una siguiente entrega. Miércoles 27, termina El Fondo de Sitio y comienza Perdóname. Tienen que verla porque la van a pasar bien, se van a emocionar, van a llorar, pero también se van a reír y van a ver a su barrio, su rico barrio ahí en la novela. Lo que pedían, ¿por qué no huele algo como misterio? También hay cosas de esas. Ah, mira tú. También hay cosas del misterio, de la gran sangre. Así que vean, van a tener que ver esto. Perdóname desde este miércoles 27, ¿verdad? Miércoles 27 a las 9 y media. ¿En dónde? En América Televisión, después de El Fondo de Sitio. Así es, no se lo vayan a perder. No se lo pierdan. No tengas miedos ni dudas. No se lo vayan a perder. 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 ¡Gracias!